Hola bonitos amigos de Tutube, el día de hoy tenemos un Pyramid Zone Está bonito, ¿no? Sí, oye, estás bien padre Bueno, dice la persona que lo trajo, que quema los fusibles, así es que vamos a ver qué tienen de acuerdo o están en desacuerdo, amiguitos Así es que, pues vamos a abrirlo, ¿no? Y bueno, pues para comenzar este día de trabajo, vamos a comenzar diciéndoles a todos ustedes e invitándolos a que se suscriban a mi página de Facebook Soluciones Integrales Diseño e Ingeniería Más Cerca del Sol Que se suscriban a mi canal de YouTube, GreenEnergy.Solar ¿De acuerdo? También tengo Instagram, señores, solo que no me lo sé Se los pongo por ahí, también en la descripción del video, para que se suscriban ¿De acuerdo? Ya saben, somos GreenEnergy.Solar ¿Cómo ven, señores? Tenemos un MBG Pero este no, ya no se le hacía que no tiene mucho tiempo No, no es cierto Bueno, tenemos el problema de que queman los fusibles, véanlo como viene completamente echado moscado Así es que le vamos a meter uno de 10 amperes a 120 volt 10 amperes, señores Bueno, señores, pues vamos a encenderlo A ver si prende ¿De acuerdo? Y está completamente en corto, señores La luminosidad del foco es tremenda Vamos a encenderlo Click Está completamente en corto ¿De acuerdo? Bueno Así es que vamos a desmontar la placa de potencia Porque tal vez sean Desconectame, por favor Tal vez sean los transistores, ¿verdad? Así es que vamos a empezar, damas y caballeros ¿De acuerdo? Continuamos Bueno, amiguitos Ya tenemos aquí la placa Bueno, aquí de manera visual Hacemos una inspección Y vemos que no haya pistas voladas No hay pistas interrumpidas ¿De acuerdo? Entonces, tiene por ahí unas soldaduras Que se ve que ya le hicieron Y también unas reparaciones Miren, aquí esta pista ya no existía Y se la fabricaron Aquí también le fabricaron la pista Y aquí un pedacito ¿De acuerdo? Entonces, se ve que ya lo repararon ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo tenemos conectado en serie Para hacerle la última prueba Ya le cambiamos las resistencias Y ya lo fijamos por completo Sale mi buen Milton, enciéndelo Bueno, va la prueba de audio Para aquellos que dicen que el volumen está muy alto Va la prueba de audio Ahí están las resistencias de 10 ohms Que le cambiamos, ya venían medias feitas Sale Bueno, dale mi buen Milton Todo Perfecto, ahora cámbialo al otro canal La bocina Suele ¿Todo? No puede ser todo ¿Eh? ¿Qué doble? Falso contacto Descárgala, ya está la resistencia No debe tocar tu mano No debes tocar otra cosa ¿Esto? Sí Ahorita chispas, ¿eh? De otro lado De otro lado De regreso ¿Ahora todo abierto? ¿A este lado a lado? Exacto, sale Sí, hay que darle un poquito de estaña Ahí están los dos relés Ahí están los dos relés Súbele todo Ahí está, ¿no? Vamos a ponerle las bocinas de prueba normales Saluden al buen Milton Vamos de nuevo Con respecto a la tierra del audio Hacemos unos nuevos Ya le quitamos la resistencia que trae ahí al GND Ya le cambiamos todos sus transistores Ya le cambiamos sus resistencias que vienen de manera correspondiente a los transistores Ya estañamos los peines de las tarjetas driver Ya lo limpiamos Y... Última prueba ¿De acuerdo? Prendelo mi buen Milton No, solo una Vale Todo Bájale El otro Atrapale todo ¿Es todo? Bien Regresa a la mitad ¿Sale mi buen Milton? Ok, mis queridos amigos peludos de tutube Ya quedó esta cosa Nos dio un poquito de lata Tuvimos que hacer, como pueden ver, tres o cuatro pruebas Pero esta es la prueba definitiva Teníamos un problema en la tarjeta driver Venía suelto el capacitor Traía lo que le llaman una pista fría O sea, venía mal soldado Entonces le di una resoldadita a toda la pista A toda la tarjeta driver Y volvimos a extrañar el peine para que al entrar no tuviera problemas Se le cambiaron los pots Y... Pues ya Ya está listo Ya quedó Sabrosón Hay para que lo destruyan otra vez ¿No? No, no es cierto ¿Listos, señoras y señores? No, no es decir mucho Porque siento que sí va volando Tiene fuerza Bueno, vamos a hacer prueba de fuego, señores Ya saben Como la pista número tres Que es la que me gusta Y el día de hoy Vamos a agradecerle al buen señor Milton Que anda aquí Este... De... De nuevo aprendizaje Con nosotros Bienvenido al señor Milton Y vamos con la prueba de audio Para que le bajen a sus teléfonos ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Una bocina! ¡Va la otra bocina! ¡Una bocina! ¡Una bocina! Se oye bastante bien Bastante bien A mí me gustan mucho los MDG ¡Ja, ja! Ah, no, perdón Es un Pyramid Zone 4000 ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a probar las dos bocinas ¡Una bocina! ¡Una bocina! Bueno, pues ya saben Soy el ingeniero Octavio Castillo De sus órdenes Este es un Pyramid Zone 4000 Es un MDG 8000 Es un CAP 6000 ¿De acuerdo? Es la misma topología Es el mismo circuito Etcétera, 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 etcétera ¿De acuerdo? Bueno Este transformador Trae dos salidas de devanado secundario Y hacen lo mismo Una en una en serie Para sacar la derivación del TAP central Y el TAP central Trae una resistencia de 0.22 ohm Aquí a la entrada del audio Y eso provoca que haya salida de corriente En las bocinas Entonces ya saben Cuando reparen estos equipos Quítenle esa resistencia Que siempre da lata ¿De acuerdo? Por último Me voy a acercar a las tarjetas Porque traen otros transistores Hay para que los chequen Si alguien tiene ahí un problemilla ¿Vale? Ok Entonces Este trae el 15-030 Y del otro lado Trae el 15-031 ¿De acuerdo? Si mal Si no estoy incorrecto Es un TL-081 Y los pequeñines Son CMPS A92 Es un MPS A42 A42 Y A92 Son los pequeñines ¿Vale? Por si alguien tiene alguna fallita En esta onda Ya saben Que transistores traen ¿No? Bueno pues ya saben Yo soy Green Energy Punto Solar Así se llama el canal De YouTube Muchas gracias A todos los seguidores Muchas gracias A todas las personas Que nos apoyan Pyramid Zone 4000 Ya está por completo Reparado Este Ya saben Yo me dedico a hacer Instalaciones solares Integraciones solares Si alguien necesita Alguna información Sobre paneles solares Contáctenme A través de mi página De Facebook Soluciones Integrales Diseño e Ingeniería Ya saben Cuiden a los animales Mucho amor Cuídense mucho señores Y Hasta la próxima Los dejamos con tantito ruido De este MDG Ja 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 Bien Chau Música Música Gracias.